hola hola soy delia de su lenta sin frontera y más claro para los que no me conocen y todos sean bienvenidos como ven aquí hoy les voy a hacer un vídeo de cómo reproducir las violetas africanas o violetas del alpe hay dos dos tipos o tres digamos de cómo reproducirlas y esto va a ser a base sobre mi experiencia ok les voy a mostrar primero a las que ya tengo y les voy a hablar un poquito de ella bueno como ven está este es moradita todavía conserva una florecita que yo creo que es la última yo empecé a comprar sólo una y la primera se me murió estas no requieren mucha agua y que fue lo que yo hice entonces ya a que regala cuando su sustrato ya su maceta no pese tanto y tantearle el agua porque pues uno que va aprendiendo si hasta ahorita se han logrado y pues no se han muerto verdad bueno estas otras pues en sí no sé qué qué color sean este más o menos me acuerdo que una es este en blanco y la otra como en rosa algo así y les digo bueno la primera maceta si pesa un poco pero está este no tanto entonces yo la sopeso y trato de ponerles poca yo digo que cualquier planta si les pone uno mucha agua pues se este se nos muere entonces una de estas es blanca y la otra creo que si no estoy mal es como rosita por ahí así este ahorita ya tienen tiempecito conmigo espero que me floreen conmigo porque no han floreado si las compré con flor pero hasta ahorita no han floreado no sé si tengan su temporada o necesiten sol que yo sé que son de interior y pues me encantan bueno aquí les voy a mostrar una reproducción por hoja como ven digo si por hoja en agua este miren esta es su raíz y ya las tres tienen este claro unas más que otras verdad miren como estas ya tienen bastantita pero esta no no tanto pero aún ahí tiene entonces yo la saco las hojitas no de acá del centro de las más tiernitas sino de aquí de la orilla tampoco debe de ser muy viejita la hoja ni debe de ser tan joven o tiernitas debe de ser más o menos hay este pues para que quede con fuerzas verdad bueno esta es por hoja digo reproducción por agua perdón y aquí tengo la que es por por sustrato que también creo que que si se dan nada más eso sí tanto en agua como por sustrato directas al sustrato perdón hay que tenerles mucha paciencia esto es cuestión de paciencia bastante paciencia como ven aquí la curiosidad dirían mató al gato verdad esta yo la saque porque todas las que puse allí todas me me prendieron y esta que está aquí incluso no la quise tirar para enseñarles yo la saque por curiosa para ver si ya tenían raíz y si tienen raíz estas hojas pues lo que no hice yo fue apuntar la fecha pero si ya tienen bastantito entonces aquí es cuestión de paciencia y si se da la y si va a salir aquí la la este el retoñito o las hojas si va a salir porque aquí tengo la prueba de que si salen esta yo la reproducí primero por agua que fue la primera hoja incluso ahí está no se ha muerto que fue la primera hoja que yo puse en agua como esta pero duró mucho para sacar raíz y duró mucho para sacar esto que ya sacó que ya aquí ya veo la matita digamos y la hoja sigue intacta miren verde o sea creo que no se va a morir o sea no es como las suculentas verdad que a veces se muere y pues ahorita vamos a poner estas aquí bueno en esta maceta vamos a poner esta porque porque ya es tiempo creo que ya es tiempo de que ellas empiecen a trabajar en el en el sustrato verdad entonces lo único que vamos a hacer aquí es sacarla del agua buscar donde la tierra está húmeda para que ella ya se adapte al sustrato y empiece a sacar su pues su hojita o su hijuelo miren entonces les digo si se dan pero hay que tener paciencia es cuestión de paciencia ahora yo no la era este aquí va la otra ahorita les aseguro miren esta es la que menos tiene pero si se va a dar no debemos moverlas eso sí les digo o sea yo aquí puse como una encima de otra como ven aquí pero no quiero tocarlas incluso hace rato cromo vi esta o esta ahorita a veces las ves me ves canteaditas pero todo va bien esta es la única que está canteada a lo mejor esa no me resiste pero pues ahí la dejo eso sí ya no hay que tocarlas ya no hay que tocarlas definitivamente y pues este hay tenerlas en observación yo las puse así porque pienso que aquí alrededor va a salir su su este retoñito como ven aquí o su matita entonces son dos métodos que yo a mi experiencia yo les digo que si se da este a mi experiencia claro con mucha paciencia uno es el sustrato como ven aquí directo al sustrato todavía no le he visto hoja pero la hoja este hijuelito pero la hoja ahí está ya tiene aquí no sé dos meses o si es que no hasta más y el agua para poder sacar la raíz para que no se les ocurra decir ay ya tendrá raíz y hay uno de curioso verdad si no ya sabe que lleva raíz y mientras la hoja viva pues allí está bueno lo otro es me imagino yo que es por hijuelito verdad de aquí se le podrá sacar algo claro cuando se noten más grandes porque pues aquí que le saco verdad aparte yo no quisiera lastimar mi plantita si no le veo nada mejor hago esto y espero o sea entonces este esto es lo que yo les quería compartir a ustedes por si tienen alguna duda por si quieren calar le digo ustedes busquen la hojita que que es digamos de aquí abajo y puede uno no 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 tienes que sacarla desde hasta abajo como como la la suculenta sino simplemente este haces esto donde puedas y cha si así de largo así de largo pero no de esta abajo para que no vais a lastimar tu violeta africana o violeta de los alpes y esto es lo que yo les quería compartir hasta ahorita me viven miren espero compartírselas cuando ellas me estén floreando esta flor ya la traiba no la sacaron aquí entonces este pues este pues sería todo este por el momento entonces este anímense a hacerlo porque es cuestión de paciencia este y pues miren que hermosas están mis violetas africanas y violetas de los alpes de los alpes de los alpes de los alpes